¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Taber of Spear Bueno, más que capítulo, escena bonus, la primera El creador del juego me dio permiso de poder hacer las escenas bonus Así que, a eso estamos, disfrutemos de la primera Obviamente no les voy a poner la wea Aunque bueno, ya por el título sabrán de qué va esto, pero bueno Vamos por la primera escena bonus chicos, entre Hakan y Snow En efecto, Snow, lo cual me sorprende, pero eh, disfrutemos de esto chicos Mientras tú regresas de toda la cosa de aventurarte sobre la niebla cubriendo el bosque La vida en la taberna sigue adelante, llenándose con historias de gente a la taberna y sus momentos juntos Si escuchan alguna cosita de fondo, es mi querida Naoki haciendo ejercicio, así que no se preocupen Ella es bien, bien, bien chiquita y adorable Esa es una de esas historias Ok Una fría mañana, el sol ya se ha levantado La taberna estaba en un silencio muerto, sin la mayoría de los clientes y staff Detrás del bar, un bartender con un pinche garfio de mano y un ojo Preparaba su estación para el día Él se trajo para sí mismo una taza de sopa de crema blanca Y entonces tomó un sorbo de la cosa salada y su pinche cosa, sí Y una escoba, eso Él miraba a través de la taberna, él siempre tenía, iba con este héroe borracho Que estaba inconsciente en frente de la mesa de Hakan como de usual Cheat como de usual, el punto de usual de Cheat estaba escondido por una cortina Con las palabras no molestar escritas en ello El dueño del bar, Snow, se sentía agradecido de tener su mañana silenciosa actual Slamp ¡A la madre! ¿Quién está aquí? El suelo detrás de... El suelo se movió detrás de aquella abertura de las puertas del bar Y unos brazos estescalmosos rojos fueron a través de ello Ah, ¿qué onda Hakan? ¿Cómo se encuentra? Hakan, este... O sea, estaba empezando a formar una forma de Hakan detrás de ello Él tiraba sus brazos y acariciaba sus ojos, este... Crujientes y crujientes, o sea, cansados Parpadeando varias veces, él se mueve en frente del mostrador y bosteza audiblemente Eh, buenos días Mmm, grrrr, necesito una bebida Mmm, una taza de agua está viniendo justo ahora ¿Qué? No, a mí dame una taza de cerveza Mmm, vagamente es el amanecer Incluso si así fuera, ¿tú no crees que es demasiado temprano para tener una bebida? Mmm, la cerveza es prácticamente agua para mí ¿Tú sabes esto mejor que nadie más que yo? Entonces, ¿por qué no solamente... Entonces, ¿por qué no solamente tienes agua? Me encanta como Snow ya está como en plan de... Pinche Hakan borracho, deja de estar tomando, malita sea Snow golpea la botella de agua... Eh... En el bar, algo así Ah, porque la cerveza es la bebida del hombre Hmm, ¿qué tipo de hombre no tiene las bolas para solamente beber agua? Hakan se levanta y golpea su mano contra el pinche mostrador Ha, los dragones, los dragones tenemos bolas Las mías son más grandes Y las mías son un par más grande que... Que tú nunca encontrarás nada igual Hmm Wither es el reptil sin las bolas Ha, ese no es el punto Ese no es el punto que estoy tratando de hacer Eh, callaos Putos Vaya La hiena saca su cabeza afuera de las cortinas Silenciando a los otros dos que están gritando Una vez que se asegura que este... Que hay silencio Chis les da una... Un dedo de advertencia a ambos de ellos Antes de alisarse de nuevo adentro Vaya Snow y Hakan, este... Respiran un suspiro de... De alivio y giran su atención de regreso el uno al otro Y los tonos parece como que... Y aún así sus tonos siguen como que van a seguir argumentando ¿Ves lo que hiciste? Yo Tú fuiste el que... No quiere tomar una taza de agua Bueno, tengo mis razones Y tú no me... Y si tú no me dejas tenderla Entonces gritaré más audiblemente para despertar a Chip de nuevo No te atrevas Eres un monstruo cuando él no tiene suficiente sueño Vaya Amenazado nos tiene el Snow Ellos, este... Entre... Se cierran miradas el uno al otro Y se groñen Cada uno manteniendo sobre sus terrenos Mmm... Grrrr Snow toma una profunda respiración y cruza sus brazos A ver si me fica que... Que ganó Hakan Hakan... Reitera... Realiza movimientos con sus pectorales O algo así con sus pechos Vale Pero tú estarás pagando por ello Como el resto desde ahora en adelante No voy a darte calidad nada... Caridad por más tiempo ¿Qué? Yo no tenía un trabajo como en semanas por este... Por este tobillo No es mi problema O por rodilla No estoy muy seguro Bueno Quizás tú puedes aceptar otro tipo de pago ¿Ah? ¿Qué? El dragón rojo llega hacia... Por encima del mostrador Y agarra a Snow por el palo Snow jadea Hakan está agarrando el palo del dueño Firmemente y... A través de sus pantalones Ignorando su apariencia bruta Las manos de Hakan son sorprendentemente cálidas y gentiles Hakan... Ok Apachurrando y estimulando Un suave gemido escapa de la boca de Snow Y su... Parece como que está completamente... Ya saben Él rápidamente cubre su boca con su mano Para prevenir algún otro sonido saliendo de él ¡Oh my god! Bueno chicos Como les dije Estas escenitas son... Esta es la más corta Las siguientes se van a empezar a volver más largas Pero bueno Espero que... Ya nos veremos en el lado oscuro chicos Al menos hasta aquí puedo dejar esto Así que... Ahorita... Los veo Ok chicos Ya estamos de regreso por acá Mamma... Mía Que cosas ¿no? Ay... Puntos suspensivos Finalmente Satisfecho Snow Ayuda a Hakan a... A acomodarse y tomar su asiento Le ordena tomar su asiento Oh Yo podría darte privilegios de beber Yo debería tomar tus privilegios de bebedor Revocados Después de esta porquería Ey Eso no es justo Te di el mejor La mejor mamada que nadie más te pudo haber dado Oh Eso... Va más allá del punto Snow golpea una taza de cerveza en el mostrador y Hakan la bebe Bueno Al menos yo tuve mi bebida Estoy bien Oh Tu última bebida A menos de que tú tengas algo de dinero Ya lo entiendo Eh... Oh Ve con calma Creo que es momento para que regrese sobre mis pies y me dirija hacia... Fuera en el campo Chit podría tener algo de trabajo para mí Solo tómalo lento Tú no eres tan joven como nuestro nuevo invitado Ja Ese culo peludo Él podría estar agradecido de aprender algo de mí Sí, sí Sí ¿Cómo aprender a succionar un pene? Los dos este día Estén bastante con felicidad Y siguen adelante con su día Vaya El fin Pero bueno chicos Hasta aquí llega el final de la primera escenita Yo os dije que este video posiblemente sería muy corto Así que ya se la saben Probablemente estaré subiendo estas tres escenas A lo largo de estos tres días siguientes Acompañando a otra cosa O sea sí Porque no me llaman tanto Tal vez lo que me llaman tanto son las escenas Pero bueno Vale la pena obviamente Ja 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 Sin mucho más que decir Se despide aquí su querido Compañero Dergo Yo os veré Para el próximo video Cuídense mucho mis queridos furros y no furros Sayonara Bye bye Chau Chau